Lo más importante es que en estos momentos, en esta época, en este siglo XXI, todas y todos los dominicanos deben tener presente cada día el valor de la independencia, el valor de la existencia del pueblo dominicano como Estado libre, independiente y soberano. Nosotros tenemos que elevar nuestras plegarias al infinito, para que estos hombres y estas mujeres que lograron la independencia nacional nos iluminen para mantener siempre en alto, más arriba, mucho más, la bandera nacional, la identidad nacional dominicana.